Bueno, acalladas ya las estridencias de la fiesta magnífica que hicimos en el día 16 de septiembre con la presencia de la Presidenta, el Gobernador, el Intendente, la Autoridad y demás, vuelto ya a la tarea gremial, tenemos ya para comentarles que estamos en contacto y en un trato con el Banco Provincial y con el Banco Municipal. En ambos casos estamos gestionando la posibilidad de transmisión de créditos a las pequeñas y medianas empresas, de llegar a los comerciantes barriales que a lo mejor no tienen acceso a niveles de pagos a 12 cuotas sin interés, que puedan vender en esas condiciones, o 6 cuotas sin interés. Y todo esto lo estamos por plasmar en el transcurso de la primera quincena del mes de noviembre y que con seguridad vamos a hacer sendas conferencias de prensa con los dos bancos para que llegue a ustedes el beneficio que significa que estando afiliados a nuestra entidad van a gozar del acceso a créditos a muy bajo costo. Hablamos, depende del tipo, del 14 al 15% en el caso del Banco Provincial de Santa Fe y créditos subsidiados por la Secretaría de Producción del Banco Municipal que estarían rondando el 11%. De manera que queden a la expectativa, ya tendrán información, pero sepan que estamos trabajando en eso para el consumo y para el comercio, hasta 100.000 pesos. Con la condición naturalmente que sea socio de la entidad, cosa que no va a costar nada porque cada institución financiera va a tener ahí la solicitud de ingreso. Por otro lado, y ya culminando los festejos del 75 aniversario, vamos a tener un almuerzo de trabajo con exposición sobre los temas económicos con la presencia de Mercedes Marcó de Pon, la actual presidenta del Banco Central de la República Argentina y eso va a ser el día 17 de noviembre en horas del mediodía aquí en el local de la Asociación Empresaria de Rosario Isito. Entonces, Mercedes Marcó de Pon, 17 de noviembre en la Asociación Empresaria Almuerzo. Ya pondremos la tarjeta en venta en los próximos días. Por otro lado, estamos gestionando la presencia de Pacho O'Donnell requerida por el sector cultural de la entidad y además por su presencia, por su trayectoria, porque es un hombre que realmente ha concitado la atención de bastos sectores del pueblo argentino, creo que va a ser también un dato importante que nuestra entidad le va a ofrecer a la ciudad en estos hechos que no son solamente efectivos, sino que van jalonando una presencia y una participación institucional de primerísimo nivel en el régimen. Por ahora, nada más, pero tenemos ya más cosas para comentar con respecto al tema de la seguridad, que hemos hecho gestiones, las seguimos haciendo ante el Poder Provincial, ante el Poder Municipal. Y por último, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe ha resuelto por unanimidad realizar una sesión especial de homenaje a la Asociación Empresaria de Rosario el día 11 de noviembre a las 16 horas en el recinto del Parlamento de la provincia de Santa Fe en la ciudad de Santa Fe. Nuestra entidad va a enfrentar un ómnibus para que viajemos, o lo que haga falta, para que viajemos y estemos presentes en ese acto que seguramente va a ser emotivo y un reconocimiento institucional de invalorable repercusión en la gestión de nuestra entidad. Es decir, es verdaderamente sentirse feliz y reconocido por un órgano político, el representante del pueblo de la provincia de Santa Fe, haber resuelto por unanimidad realizar una sesión de homenaje exclusivo a la Asociación Empresaria de Rosario. Insisto, esto va a ser el 11 de noviembre a las 16 horas en la ciudad de Santa Fe. Bueno, hasta la semana que viene.